Oye, chécalo, original gangsters, en el mic Fumando weed, weed, weed life, weed life Fumando weed, weed, weed life, weed life Fumando weed, weed, weed life, weed life Fumando weed, weed, fumando weed, 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 weed Uh, andamos high, rolling, rolling weed for life, life Uh, me ven por ahí Uh, ojos bien high Uh, andamos high, rolling, rolling weed for life Uh, me ven por ahí Uh, ojos bien high Chécate como mi click ha llegado minando dentro de este juego Yo tengo los pies en el piso, pero mi mente está volando en el cielo So high, siempre bien high, salgan el ice porque quiero prenderme Vienen por la noche y hoy no se duermen, no conozco a quien pueda detener Me también cago el palo y lleva la más bebé Original G hasta que ellos me lleven También cago el palo y lleva la más bebé Original G hasta que ellos me lleven High, siempre bien high High, wait for life High, beben por ahí Uh, me ven por ahí High, siempre bien high High, wait for life High, beben por ahí Uh, ojos bien high Snow por toda la mesa, ponte no hay tos Mi cora pa' que la piensa, póngase dos Me voy como Maradona, mano de Dios Ya me puse la par y me seduce, ando bien creepy prendido sin luz Y aquí puro G dando flow, que se ve esto es trapa Pura caliche de gemela, hay que perder el control Busta, crimen, na' por todo el boulevard, na' maniga Como que no hablo español, como que no hablo español Llegamos de noche, ya me salió el sol Noche de loquera y alcohol, andamos prendidos en la habitación Cambio de pose, seguimos en mood Cambio de pose y seguimos en mood Snow por toda la mesa, ponte no hay tos Mi cora pa' que la piensa, póngase dos Me voy como Maradona, mano de Dios Snow por toda la mesa, ponte no hay tos Mi cora pa' que la piensa, póngase dos Me voy como Maradona, mano de Dios Me voy como Maradona, mano de Dios Snow por toda la mesa, ponte no hay tos Mi cora pa' que la piensa, póngase dos Me voy como Maradona, mano de Dios Oye, fuck Oh yeah, oh yeah, oh yeah Every day, fumando un corrido en la cuadra, tú me puedes ver Original Root Boy, que tienen acción, si se trata de R.A.P. Loco como debe de este lado, no hay crepas, tampoco frappé Otra noche fue muy difícil, que esa baby no la derrape Saludos pa' toda la prole que sale a josearle De lunes a domingo me la paso, chido, no hay por qué rajarse Después de que anduve de barra, nomás encerrado tirando mis frases Soltando el aroma del porro, quemando 24-7 con todos mis gangsters Aquí en el estudio no hay reglas, tú solo debes acoplarte Que ya la cultura es un asco de tanto pendejo que viene a quejarse Hay quien ser el campeón, mijo, dime de qué me sirve que vengan aquí a aborazarse Ya sé que eres culo, por eso pa' ti ya no hay chance Me llaman a fucker Ha, 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 ha Gracias por ver el video.